La marca de llantas Continental Tiger tiene un fallo en el modelo 215-60 R16-94T-TL con tip por contacto. Puede tener la pérdida de presión del aire o la separación del borde del cinturón, lo cual ocasiona una pérdida parcial o total de la banda de rodamiento. Sumando a esto, un potencial desgaste de la banda de rodamiento podría manifestarse como vibración extensiva. Desde el pasado 17 de marzo, la empresa Continental comenzó un programa voluntario para el cambio de neumáticos y con este protocolo evitar el riesgo de los accidentes para los usuarios. Continental informa que el cliente podrá acudir con el distribuidor más cercano, quien previamente confirmará si la llanta es perteneciente al programa. Soy Diego Gil para Cancún Channel y Contrapunto Noticias. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!